Detalle a detalle, Don Pedro, el brandy que tiene el don presenta Cada vez que se abre el telón, nace en el actor un personaje irrepetible Detalle a detalle Quien tiene el don, se distingue porque cada detalle lo hace ser especial Detalle a detalle, Don Pedro, el brandy que tiene el don Evite el exceso